No, 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 democracia, demagogia, burocracia No, 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 democracia, demagogia, burocracia Los millones de peligros que acechan al desfogado Aparte de la ya consapita y comprensión Gracias a todo el progreso ahora se ha multiplicado Pese a que son muchos nunca existirá la insurrección Tampoco cambia la suerte del mago proletariado La opresión del tito Paco no era mucho peor No hay tema tan de hambre, la codicia de empresario Ayer te fusilaban en nombre del dictador Chama a las vidas De desinformación Chama a las vidas Chama a las vidas De desinformación Para dispararás En el nombre del patrón Se parece demasiado el viejo Tito romano Por tiros, toros Vete a tu televisor Si no los tienes suficientemente alimentados O sea, todo detalle es un poco Que podría ser perdón Llamar a las vidas De desinformación Hace el juego de poder Llamar a las vidas De desinformación De desinformación Para dispararás De desinformación 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 No da, ni da